y y vamos a ver hasta dónde alcanza dice Giovanni has escuchado la adaptación de la abeja africanizada en PR ¿qué será? ¿Puerto Rico? creo que sí es Puerto Rico no, no, por eso, no pensé que era por otro tema en Puerto Rico ¿qué evolucionó a una abeja mansa pero agresiva para combatir la barroa? démonos cuenta de lo que estábamos hablando, o sea, originariamente todas las especies o toda la vida salió de un mismo punto creamos en esa teoría, a medida que los animales se fueron migrando a medida que los animales van migrando, pues se van acostumbrando a unos bichos entonces, pues fácilmente lo vemos en el ser humano, entonces el ser humano adapta unas características para poderse acostumbrar a determinados medios sí hay unas características que empiezan a a mostrar los animales o sea, claramente la abeja africanizada que había en los años en los años 70 no es la misma abeja africanizada que hay siendo 50 años después en Brasil o sea, ya hay muchas características que han venido adaptándose las abejas que llegaron aquí a Colombia por la zona de los llanos orientales por Venezuela y por el lado por el lado de costa eran abejas muy defensivas o sea, todavía uno siente que son más defensivas las abejas en la costa que en las abejas que, por ejemplo conocí en Ecuador o sea, en Ecuador uno sabiendo que son abejas abejas africanizadas son muchísimo más tranquilas que las mismas abejas que uno puede tener en la zona de los llanos o en la zona de la costa en la zona montañosa de Colombia ya las abejas también dicen que que por ese mismo frío hay una hay una profundidad la combinación de que los genes que se expresan sean más 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 tolerantes a enfermedades o sea, pero pero volvemos al mismo o sea, eso eso es lo que nosotros vemos ahora que toca hacer toca ir a cada uno de los sitios empezar a caracterizar esas abejas las diferentes metodologías y mirar a ver qué características son las que empiezan a tener pero volvemos al mismo cuanto que yo les decía anteriormente nosotros tenemos que empezar a seleccionar los mejores animales que tenemos en nuestros apiarios porque nuestras zonas de donde están nuestros apiarios son unas zonas agroecológicas totalmente distintas a las del resto del mundo y entonces cada una de esas cosas que nosotros tengamos en nuestro apiario le va a dar una proponeración a los animales es que es más el mismo manejo que nosotros le damos a las abejas también les va a meter una parte en el comportamiento de nuestras abejas el comportamiento de que ellas tengan no sé animales alrededor se acostumbran a los animales que tengan determinado tipo de comida de árboles frutales alrededor se acostumbran a ese tipo de comida y obviamente cuando yo he trasladado mis animales a otro lado pues tienen que empezarse a acostumbrar a esos sitios entonces es mucho mucho de manejo si se dan esas adaptaciones y esas adaptaciones pues también se las va a dar en un ser humano o sea yo aquí en Marengo cuando mis abejas mis colmenas empiezan a crecer empiezan a pasar de núcleo a colmena y yo siento que son muy defensivas yo las elimino elimino la reina o sea porque a mí me interesa es tener animales mansos para que cuando podamos hacer las capacitaciones aquí en Marengo pues la gente esté mucho más tranquila en los apiarios no me interesa tener animales muy defensivos sobre todo porque yo vivo o vivimos en un entorno que tenemos vacas de vacas de producción de leche aquí dentro de la misma finca es más las vacas pastorean alrededor de los apiarios entonces toca tener abejas que sean mucho más mansas mucho más tranquilas para que ellas puedan pues convivir con el resto de personas como nosotros empezamos a vender un servicio de polinización pero nuestro servicio de polinización no es de llevar colmenas y sacarlas en el cultivo sino de montar apiarios en esas nuevas fincas pues también necesitamos unas razas más 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 tranquilas animales que no sean tan defensivos y eso viene de parte de la misma selección que podemos hacer o sea es que es muy fácil o sea todos todos tenemos una cierta noción de la productividad de nuestras colmenas sabemos cuál colmena nos produce más sabemos cuál colmena nos produce menos sabemos cuál colmena se alborota fácilmente o cuál colmena toca dejarla de última entonces ya empezamos a mirar lo que pasa es toca dar ese segundo paso el ir reemplazando esa genética irla reemplazando por hijas de nuestras nuevas hijas también hay una parte del recambio genético con otros apicultores de la zona que es muy importante pero también que nos garanticen que vamos a mejorar no que nos van a dar cualquier reina sino abejitas que nos van a mejorar nuestras condiciones de trabajo en cada uno de nuestros apiarios a ver me pregunta ¿qué puede qué se puede decir sobre el canto de las reinas ¿a qué se debe? el canto de la reina no es un canto no es vocal como nosotros entenderíamos el canto sino es una vibración de las alas entonces la vibración de las alas inclusive se da cuando ellas están en el capullo en la realera porque ese sonido también le va a avisar a las nodrizas a las obreras que están alrededor que muerdan la cera acuerden que el insecto teje capullo pero la abeja le está poniendo un capullo de cera alrededor entonces ese capullo de cera tienen que morderlo las obreras ya nos dimos cuenta de la mandíbula la mandíbula de la reina tienen unas escotaduras entonces la mandíbula de la reina le permite cortar los hilitos de la cera eso sí lo corta fácil pero la cera la cera no es tan fácil morderla entonces cuando ella tiene esa vibración de las alitas entonces llama la atención de las obreras y le quitan esa parte de cera por eso es que cuando una reina se aproxima a nacer entonces se ve más clarita la punta del alveolito de la realera de donde ya van a ser cuando yo tengo unas reinas en la jaula por lo general uno tiene la jaula con varias reinas hay una que otra que chilla pero ya nació entonces eso pone a las obreras nerviosas y entonces podría llegar a ser que esas que chillan que hacen ese entonces puede ser que las obreras puedan venir también a morderlas a molestarlas cuando están en la jaula entonces sería más un comportamiento de nerviosismo que puedan llegar a maltratar a la reina perfecto me dicen hablando de anatomía ¿se puede tocar un tema al que podríamos llamar la psicología de la colmena? uno ve que los animales se acostumbran al manejo que uno tiene déjame felicitar que tenés respuesta yo me quedé digamos cuando te quiero felicitar los animales empiezan a responder a estímulos o sea aparte de eso por ejemplo el desminado es a partir de un estímulo el de que busquen cierta planta es a partir de un estímulo y las abejas empiezan a responder a ese estímulo es más ese estímulo también es heredable colmenas que van y recolectan de una planta en especial el polen por ejemplo que recolecten más polen de curva entonces del 100% que traigan 70% de curva entonces si yo necesito polinizar más curva pues yo voy a escoger de esas colmenas que tengan más del 70% de recolección natural para inducirlas porque con mi inducción yo les voy a exacerbar ese estímulo las abejas también se acostumbran al ruido tengo muchos apicultores que son campesinos que ellos van con un radio a visitar sus colmenas y las abejas se acostumbran al ruido del radio es más se acostumbran a ciertas vibraciones de la voz recuerden que ellas como tal no van a escuchar un sonido ya sienten las vibraciones entonces mucha gente cuando llegan a los apiarios entonces dicen no hable duro hable pasito entonces si uno está dando una charla las abejas también se empiezan a acostumbrar a eso pero son cosas de manejo el poner la tela nosotros ponemos una tela alrededor del apiario el que las abejas no vean el movimiento alrededor también disminuye la cantidad de nodrizas de nodrizas de guardianas que hay en la colmena y entonces el que no haya tantas guardianas no tiene tanta tanta como tantas obreras pendientes de que es lo que está pasando en la colmena entonces uno destapa la colmena y ellas siguen trayendo y recogiendo polen es costumbre es esa costumbre al manejo es lo mismo que si uno acostumbra a un animal que uno le está tratando a las patadas pues el animal rápidamente va a reaccionar si uno es más tranquilo en los movimientos de los cuadros o sea uno saca un cuadro tranquilito que las abejas no vibren que no se caigan del cuadro pues todo está tranquilo y las abejas se sienten tranquilas cuando uno tiene una colmena que es muy defensiva que se salen todas a mirar pues todo el apiario se le alborotan colmenas pilladoras también es mortal para tener dentro de un apiario pero se encuentra que entender esos comportamientos es lo que me va a a mí permitir tomar decisiones desde el punto de vista genético que colmenas genéticamente son las que yo quiero tener en mi colmena que colmenas quiero reproducir y a partir de eso es que yo voy a empezar a optimizar mi producción si yo tengo colmenas más tranquilas pues yo puedo tener un servicio de polinización mucho más eficiente tengo más abejas que están procurando salir a trabajar que estar defendiendo la colmena y obviamente pues si nosotros que dictamos capacitaciones tengo colmenas muy defensivas pues la gente no va a querer venir a trabajar con mis colmenas con mis colmenas con mis colmenas que me gustan pues la gente me gusta porque no va a querer ser un tipo de que esté